Hay un reflejo de lo que fue desde la decisión política en su momento del doctor Alfonsín de poner en marcha una investigación de qué es lo que había ocurrido durante el proceso militar y eso se sustentaba en la verdad y en la justicia y a los efectos de buscar la verdad se genera una comisión que fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas a la cual yo tuve por invitación o por convocatoria del doctor Alfonsín de integrar, de ser parte y acá un poco es el reflejo de la tarea de la CONADEP de esta comisión integrada por hombres como Ernesto Sábato, René Favaloro, Magdalena Ruiz Gineasú, Graciela Fernández Mejide y personalidades muy destacadas cada uno en su ámbito. Esa fue una tarea de nueve meses que fue escuchar testimonios, declaraciones, visitar lugares de detención que después denominamos centros clandestinos de detención y finalmente terminó con un informe que se denominó Nunca Más que contiene los testimonios de miles y miles de familiares, de personas que estuvieron detenidas y que nos dieron la posibilidad de avanzar para localizar esos centros clandestinos de detención y fue un informe y una tarea en esos nueve meses acompañada mucho por el periodismo que hizo posible que se conozca la realidad de lo que había ocurrido en la Argentina y ese informe generó una verdadera condena moral en el pueblo argentino y por otro lado una vez que se lo entregamos al presidente se lo derivó a la justicia y ese mismo informe fue la base procesal, un extracto de ese informe que tomó el doctor Estrasera para hacer la acusación fiscal y bueno, y posteriormente lograr las condenas para terminar con la impunidad en la Argentina, tanto para las juntas militares como para otros represores y también para los que fueron cabecillas de grupos guerrilleros que habían actuado en la Argentina. Yo era un joven abogado de 30 años, fui convocado por el doctor Alfonsín después que él tomó, ya había definido su idea y que había tomado contacto con muchas de estas personalidades. Mi rol inicial fue generar las condiciones para el primer encuentro, las convocatorias, encontrar el lugar donde íbamos a funcionar que finalmente fue el Centro Cultural San Martín y después fui designado por la propia comisión como secretario de documentación y bueno, era tomar testimonio, recoger toda esa documentación, hemos hecho esas inspecciones a los centros clandestinos de detención, hemos participado, digamos, activamente de todos y cada uno de los pasos hasta lograr ese informe final. En realidad el objetivo que se había propuesto en ese momento el presidente y que fue una tarea para todos los argentinos era que no solamente vuelva un periodo democrático, sino democracia para siempre y en función de eso era terminar con la impunidad que desde 1930, cada vez que había un golpe de Estado, plenamente había impunidad, había leyes de autoamnistía y en función de eso era necesario saber la verdad y que esa verdad sea conocida por la gente, por eso creo que la tarea de la CONADEP en ese sentido fue cumplida porque generó una verdadera condena moral a medida que se fue sabiendo lo que había ocurrido tanto en la Argentina como lo supieron en el mundo también y hubo una condena moral de esa característica. Y aparte sirvió, como les decía anteriormente, para que sobre 9.000 expedientes que le habíamos pasado nosotros, el fiscal Estrasera tomó 700 para trabajar muy específicamente sobre ellos. Así que, y después lograr las condenas con una gran acusación fiscal. Así que, no tengo dudas que en ese sentido fijó un hito determinante para que se pueda hacer realidad eso, que la gente sepa, que se termine el desconocimiento, que se pierda el temor y que se vea que verdaderamente lo que había ocurrido en la Argentina debería crear el compromiso del pueblo argentino para que nunca más ocurra.